Sean ustedes siempre bienvenidos a estas charlas de Estilocracia desde la Cafeteria de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a los estilócratas, a los amigos del canal y a los seguidores del canal y a los visitantes ocasionales. Y ya saben que en estas charlas las hacemos porque como no podemos salir a vernos presencialmente y además porque quizás somos más de los que cabemos en una mesa para platicar, pues es conveniente vernos en este medio y en este canal y platicar aquí de temas que nos pueden interesar o no, pero que pueden resultar de alguna manera prácticos para todos nosotros. Y a mí me gustaría platicar con ustedes acerca de... ¿saben de qué? Buen día, se ha platicado esto. Me gustaría platicar con ustedes acerca de el hubiera. Porque ya ven que es un lugar común, es un cliché prácticamente, afirmar que el hubiera no existe. Y no existe. El hubiera en realidad no existe. Pero todo el tiempo estamos volviendo a él, al hubiera, y estamos volviendo a él de manera involuntaria. Porque nos lleva a situaciones que vivimos y que nos salieron mal, o que no nos salieron como queríamos. Y eso automáticamente nos lleva a un futuro, a imaginar una manera en cómo sería lo adecuado, lo correcto, lo conveniente para nosotros si aquel hubiera, no hubiera existido. Si cuando ocurrió, todo hubiera ocurrido. Pero esta satisfacción entera, lo estaríamos regresando al hubiera para ver en qué nos equivocamos o cómo podemos manejarlo o modificarlo. Esto nos lleva a crear mundos posibles o mundos contrafactuales. Es decir, mundos que pueden ser y circunstancias que pueden ser y que podemos llegar a implantar nuevamente o a introyectar en nuestro ser las actitudes para lograr esas circunstancias que nos van a permitir enmendar aquello en lo que nos equivocamos. Por eso es que el hubiera existe. Por eso es que es muy conveniente estar regresando a ese momento que no nos gustó o que nos salió mal para poder imaginar las maneras en que nos puede salir bien, las maneras en que podemos realmente lograr lo que queremos y eso es lo que se llama crear mundos posibles o mundos contrafactuales. Y este es un ejercicio mental y psíquico muy conveniente. Por eso creo que hablar del hubiera es un tema que nunca debemos desechar. El hubiera no existe, pero las posibilidades de enmendar aquella circunstancia son inmensas. y en esto por ejemplo se basan mucho los creativos. Toda la gente creativa sigan creando mundos posibles o mundos contrafactuales. toda película toda novela toda historieta es una invención de la mente de la mente de alguien pero es una invención que está creada a partir de hechos que hubieran sido posibles y que el creativo los está llevando a un mundo posible a través de la literatura o a través del cine o a través de un relato simplemente de una historia inventada si platicamos historias inventadas y estamos creando mundos posibles y mundos contrafactuales. Y muchas veces en esto interviene aquello de lo que ya hablamos en alguna otra ocasión a lo mejor ustedes no estaban en esa ocasión pero alguna vez hablamos de de cómo nos dirigimos a nosotros mismos en nuestros pensamientos porque nosotros pensamos y cuando pensamos decimos ¿por qué hice esto? ¿cómo puedo hacer esto? ¿cómo me puede salir bien lo que pretendo? ¿por qué se comportan de tal manera estas personas conmigo así o de otra manera? Y nos respondemos ¿pero cómo nos respondemos? Nos respondemos ¿cómo? imaginando a alguien adentro de nosotros que nos responde es decir estamos entablando un diálogo con alguien que está aquí solamente en nuestra mente que somos nosotros mismos pero ese nosotros mismos se desdobla porque una cosa es el yo consciente y otra es el yo inconsciente el super yo el super ego el inconsciente el subconsciente todo eso se conjunta para darnos la respuesta en boca de nosotros mismos y generalmente en boca de una persona imaginaria o contrafactual que es nuestro otro yo con el que nosotros entablamos siempre conversaciones conversaciones profundas que pretenden llevarnos a entender un mundo en el que estamos viviendo y pretenden llevarnos a enmendar los errores que hemos cometido porque de eso justamente se trata este ejercicio de Luviera y esta creación de un personaje interno con el que sostenemos permanentemente diálogos que son los que nos responden pero no nos responde un tercero nos responde nuestro otro yo que tiene acceso a toda la memoria que está guardada en el inconsciente y en el subconsciente y que está tamizada y procesada a través del super ego del super yo y nos llega al yo consciente y entonces entablamos una conversación que bien a bien si nos mejora y si nos puede llevar a conclusiones de las maneras en que podemos mejorar nuestros mundos y hacer mundos posibles para que pasen de ser mundos contrafactuales a mundos reales y esa es la maravilla y la ventaja de entender lo que pasa con el hubiera esto se los platico porque incluso tenemos un un video subido en nuestro canal de infocracia que les les sugiero que lo visiten que lo visiten con frecuencia cada vez que que llegue un aviso a sus teléfonos o sus computadoras de que hay un video de infocracia véanlo porque tratamos temas que no son necesariamente de estilo ni de urbanidad ni de buenas maneras ni de cómo ponerse una corbata son temas que no tratamos en estilocracia justamente por eso porque no son de estilo pero al final todo es estilo porque el saber el entender cómo desplazarse uno en la sociedad y en el mundo y en el planeta el aprovechar el hubiera como un medio para mejorar nuestra vida nuestro futuro y nuestro mundo pues es parte del estilo porque una persona con estilo hombre o mujer debe saber usar el hubiera y debe entender cómo crear mundos posibles a partir de mundos contrafactuales de mundos que no existieron que no existen pero que nosotros queremos crear para nosotros mismos es decir circunstancias que nos van a hacer que lo que hicimos de manera incorrecta o fracasada en algún momento de nuestra vida podamos hacerlo ahora de manera positiva con los resultados que esperamos ¿ustedes qué opinan? ¿qué les parece este tema? porque yo creo que sí sí es conveniente que todos pensemos ahora sobre todo particularmente hoy que tenemos tiempo suficiente porque ya ven que esto de la pandemia pues nos tiene muchas horas en casa yo por lo pronto pues ya salgo a trabajar la verdad de las cosas es esa pero con los horarios que marca el gobierno de la Ciudad de México que ya a partir del próximo lunes es de 10 a 6 y media de la tarde pero es que es necesario porque además si no salimos a trabajar no generamos ingresos no generamos ingresos ni para nosotros ni para otros y al no generar ingresos tampoco se generan impuestos y al no generar impuestos vamos a acabar endeudando o el gobierno va a acabar endeudando al país y las deudas del país las pagamos usted yo y todos los que no estamos en la política porque quién sabe cómo le hacen o a lo mejor sabemos cómo le hacen pero los políticos no pagan los que pagamos somos nosotros porque recuerden una cosa muy importante el dinero el dinero que tiene el gobierno primero lo sudamos nosotros con nuestra frente y lo pagamos bien impuestos el gobierno no tiene dinero el gobierno no genera empleos el gobierno no genera riquezas el gobierno se gasta la riqueza a veces hay gobiernos que se los gastan de manera adecuada y a veces hay gobiernos que se los gastan de la manera más inadecuada eso y más podemos platicar en las siguientes conversaciones por lo pronto les agradezco muchísimo su presencia y espero sus comentarios y los espero realmente porque me gusta mucho platicar con ustedes me retroalimenta y me devuelve la fe en la humanidad gracias que les vaya muy bien